Hola, bienvenidos a Pintando con Leticia. Hoy estoy trabajando sobre un derrame acrílico ya seco. Lo he tenido por un tiempo. La pintura está muy seca, ya meses. Ha tenido meses para secarse. Ya dibujé con papel carbón, con papel de calcado, dibujé lo que es la libélula. Primero la dibujé en este papel tamaño carta. Hice una sola ala como es perfectamente simétrico con que me salga bien la mitad. Luego lo calco y hago la otra mitad y ya listo, perfectamente simétrico. Y luego utilicé el papel carbón, que también es tamaño carta. Lo coloqué, lo centré bien. Lo centré mi imagen y ya la dibujé. La tracé de nuevo. Y como pueden ver, apenas se ve el diseño ya en el lienzo. Muy bien, tengo este cono. Y la pintura que tengo en este cono es simple y sencillamente pintura acrílica con el pegamento E6000. Pegamento industrial, muy bueno. Pega todo. Entonces ahora el próximo paso va a ser, voy a abrir este cono y voy a hacer un nuevo cono. Simple y sencillamente lo coloco por dentro y ahora le pongo tape. Lo cierro. Para asegurarme puedo colocarle un tape allí. Simple y sencillamente le coloco un tape allí. Y así es como cierro estos conos. Tengo otro canal específicamente para arte corporal. Hago tatuajes temporales sobre la piel, manos, pies, donde caiga. También me gusta dibujar sobre gente. Dibujo gente y sobre gente. Entonces, ya casi estoy lista. Pueden visitar ese otro canal. Se llama Letty Paints y ahí me podrán encontrar. Se escribe Paints. Entonces vamos a cortarle un poquitito. Vamos a ver cuál es el grueso. Probando, probando, probando. Voy a cortar un poquito más. Solo un milímetro más. Y ya. Listo. Podría usar algo como esto. Son efectivos. Pega muy bien. Pero se cansa mucho el dedo gordo. Así es que por eso lo evito. Prefiero el cono. Es más fácil manejar el cono. Ok. Probamos de nuevo. Muy bien. Muy bien. Voy a empezar. Y esto lo estoy dejando a la velocidad normal. A la velocidad actual, mejor dicho. Para que vean qué tan rápido voy. Que no es muy rápido. Y... Ay, ya hice un error. Bueno, pues con mi borrador. Que es un cotonete. Con eso lo... Ahora lo mojé un poco. Para corregir ese error. Y es mejor corregirlo inmediatamente. No esperar porque se se seca. Bueno, en mi clima se seca muy rápido. Bueno, hagamos esto rápido. Bueno, pues ¡os Sabres! Bueno, hubo salido. pessoas sedicanas o perfil de 8 mangeores de 110 a 10 en el del año. Și si quierenAN a habilitarme de este año sino a 10 diezros y Steam alimentos Cinco y Trap. Y es mejor嫌 de番antarirsiniz. Y es mejor los cambios inmнесений de nuestra vida. a ver nos acercamos para que vean la calidad de las líneas podría ser mejor la verdad este cono salió medio raro me está dando mucho problema la pintura no está fluyendo como lo ha hecho en otras ocasiones no sé si hay mucho aire en el cono o si ya a este punto no hay suficiente pintura dentro del cono que es lo más posible se batalla más cuando el cono está medio vacío y se sigue bloqueando serán bolsitas de aire será otra cosa no sé solo sé que la consistencia no es la apropiada es más fácil trabajar con henna definitivamente con la pasta de henna a todos los que son nuevos en este canal muchas muchas gracias por suscribirte y si todavía no te has suscrito te invito a ser parte de esta familia artística y creativa donde encontrarás nuevas ideas y podemos compartir nuestras ideas recuerda que también tengo una página en facebook pintando con leticia y en instagram félix arroyo debajo en la descripción de este vídeo encontrarás las ligas ya terminada la libélula parece mariposa pero por el cuerpo largo es como se sabe que es una libélula bueno es una libélula estilo mendi me gusta a pesar de haber batallado tanto con el cono me gusta y aquí les presento unos cuantos segundos de vídeo de mi otro canal no leti paints leti paints esta es la henna y es más fácil de manejar que la pintura en un cono bueno gracias por ver este vídeo chau chau chau